Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les haré la reseña de la novela Abril Rojo del peruano Santiago Ronca Gliolo. Todo empieza cuando el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltaña Saldívar termina de redactar el informe del deceso de un cadáver de un hombre desconocido al comienzo de la Semana Santa del año 2000. Es decir, una década después de la violencia que desplegó Sendero Luminoso en el Perú. Y es importante mencionar este momento, este año, porque lo que Abril Rojo narra son las secuelas de la guerra, aunque la guerra misma podría resurgir en cualquier instante. Claro, porque sencillamente la pacificación no logró esradicar lo esencial, los traumas profundos de la sociedad y que, en la novela, lo encarnan los personas un fiscal legalista que oculta un pasado criminal, un militar perverso que es ajusticiado arbitrariamente, una joven exguerrillera abusada por el fiscal y un comandante militar que administra el poder con una impunidad elevada a rango de única ley. Abril Rojo es una novela cruda, violenta en cada página y muy descarnada. Si estuvieran al margen los aspectos políticos de la sociedad peruana, la deriva violenta del Partido Comunista, la represión militar, las elecciones fraudulentas y las injusticias sociales y los prejuicios raciales, Abril Rojo podría clasificarse como una perfecta novela de horror. Y todo ese horror está sintetizado en la conducta perversa del fiscal Félix Chacaltana, cuya explicación parece encontrarse en el sufrimiento que le causó el maltrato paternal en su incapacidad de relacionarse con las mujeres y en la idealización que hace de su madre. Pero Chacaltana quiere sublimar esos sustraumas, inventándose una vida pública de funcionario prolijo, eficiente, apegado a las formalidades lingüísticas discursivas y a un vestir muy elegante. Bueno, no tengo nada más que decirles sobre esta novela, que la encuentro muy pertinente para este momento en el cual transcurren unas nuevas elecciones en el Perú. Gracias, adiós y los invito a suscribirse a mi canal. Gracias, adiós y los invito a suscribirse a mi canal.